¿Qué tal amigos? ¿Cómo otra cosa? Soy Hubertinado y te traigo una Peñamo de que notria. ¿Sientes que tu mesa de crafteo te estorba cuando estás de viaje? ¿Siempre tienes que colocarla para hacer alguna receta? ¿O siempre se te queda olvidada cuando te atacan? El problema ya es del pasado. Con la mesa de crafteo portable, tú podrás solucionar ese problema fácilmente. Tú llevarás tu mesa a donde quieras y no te estorba acá. Vamos a la hora. Como veis, la mostraré un solo ítem. La mesa de portable. La receta es súper sencilla. Usa una mesa de crafteo y nos dan una portable de crafting bench. ¿Cómo se utiliza esta mesa? Simplemente le damos clic derecho y listo. Tenemos la receta a nuestra mano y no hay que colocar nada en el piso, como la mesa tradicional. Vamos a mostrar un ejemplo práctico de minacra. Estamos en una isla desolada y si no acaban los recursos y tenemos que ir a otra isla a buscar más recursos. ¿Pero necesitamos una mesa de crafteo? Sí, a ver el metro. Vámonos. Vamos a iniciar nuestro viaje y es muy largo y tenemos que atravesar varios océanos. Varios océanos increíbles. Y vamos de viaje. Se nos acabó el pan, pero tenemos los recursos para hacer pan. Con una mesa convencional tendremos que buscar una isla más cercana y colocarla con el riesgo que nos maten. Pero con esta mesa de crafteo portales simplemente cogemos nuestra mesa de crafteo, hacemos el pancito y comemos en el viaje. Podemos hacer lo que tengamos en la mano, armaduras, armas, mientras vayamos en el viaje. Así que cuando lleguemos a la isla estaríamos bien preparados. Una voz sencilla que permite ahorrar muchas cosas en nuestra aventura. Bueno, amigo, ya sabes, si quieres modemica para tu aventura. Dale like, suscríbete, comparte con tus amigos. Nos vemos. Chau.